Como le digo, cuando llegó el sobre igual a ese, la señora Flavia se puso feliz, creyendo que estaba sola. ¿Y qué dijo? Se reía bajito para que nadie la escuchara. Y cuando le pregunté por qué se reía, quiso hacerse la chistosita conmigo. De repente lo puede ayudar a usted a escribir sus comedias. Suficiente. Vete a la cocina. Oye, esta Natacha es más zapa de lo que pensamos antes. Tú tenías razón. Hay que tenerla bien chequeada y es mejor cuidarla para que esté de nuestro lado. ¿Un millón de soles? ¡Están locos! Después de esto, viene la llamada telefónica. Seguramente la van a hacer desde un teléfono público o quizás desde la cárcel. La mayoría de chantajes se hacen desde ahí. Me van a decir a mí. Odio decirlo. Pero te las sabes todas. Toditas, hermanita. Toditas y muchas más. Me dan pena estos principiantes. Van a tener que perder semejantes babosos. O babosas. ¿Quién sabe? ¡Mire lo que ha hecho! ¡Mire! Señorita, usted me ha chocado a mí. ¿Yo? Yo nunca choco. Yo manejo perfecto. Lo voy a demandar. Lo voy a demandar. Ya va a ver. Oiga, ¿a dónde cree que va? ¡No huya, cobarde! ¿A dónde cree que va? Claro, está huyendo porque sabe que todo es la culpa. ¿A dónde va? Oiga, ¡oiga, cobarde! Cuidado que te va a pedir dosaje tílico, ¿ah? ¡Ay! Lo que me faltaba. El correlón. ¿Qué haces acá, niño? ¿No deberías estar en casa para que mami te cambie los boxers? Rosalinda, no vine a pelear. Entonces, ¿para qué? Lo del contrato y la plata lo tienes que ver con el mandamás de la agencia. Y ni creas que te voy a escuchar después de cómo te escapaste. Lo que pasa es que fue un poco repentino. Ay, repentino. Se asustó. Pobrecito. Rosalinda, mira. Es que yo... Ahora que vamos a trabajar juntos y se viene la campaña y... Ahora me sacas lo de la campaña. O sea que ahora te tengo que rogar para que algo pase. No, no, no. Encima que una sincera, honesta, se manda y queda como qué. Yo no... Ay, en esta sociedad machista, uno no puede tener la iniciativa. Uno no puede dar el primer paso. Uno tiene que esperar a que el hombre quiera, sabiendo que siempre, siempre quiere macho heteropatriarcal. Oye, ¿estás escuchando? Claro. Ignoren a Rosalinda. Total, es solo un asistente y encima regalona. Mi corazón ya te olvidó. El tiempo me dio la razón. Ya todo está en su lugar. Nada me hará cambiar. Buscaba alguna explicación. Al sentir la soledad, hoy felizmente ya no estás. En mi corazón, pensé que no podía olvidarte y no veía más allá. Y yo quería convencerme que tú eras solamente mío. Pensé que no podía olvidarte y no veía más allá. Y mira cómo pasó el tiempo que ya no te recuerdo. Que ya no te recuerdo. ¿Y eso? Eso, eso, me provoco. Me provoco, Fede. Vamos a hacer, me provoco. ¿Te seguimos luchando? Te amo. Bueno, seguimos. Ya, pero no te pongas serio, pues. Vale. Mi corazón ya te olvidó. Amor, ¿qué pasa? Me miras como si fuese la primera vez que me miraras. Hola. Disculpa la demora, el tráfico está imposible. ¿Qué hacemos acá? Te cité aquí afuera porque quiero que estemos tranquilos y que... y que hablemos solos. ¿Qué tienes que decirme que no me puedes decir en la casa? ¿Es algo grave? ¿Es sobre las niñas? No, no, no es sobre las niñas. Ellas están bien. Es sobre ti y... y sobre mía. Sobre nosotros. Alcides, ¿con quién me estás engañando? ¡Otra vez con esa estupidez! Alcides, es inútil que sigas mintiendo. Yo sé que tú me estás engañando. Solamente quiero que... que me digas cuál es su nombre. Dime, ¿dónde la conociste? Y quiero que... que me lo digas mirándome a los ojos. Dime, ¿quién es ese día? Wanda, por favor, ¡estás loca! Si te atreviste a engañarme, al menos ten la valentía de reconocerlo, ¿no? Creo que es lo mínimo que me merezco. Y después quiero que nos separemos. ¿Tú qué haces acá? Estrella, vine a hablar contigo, pero tu perra guardiana me dijo que... yo le dije bien claro que no podía acercarse a la casa. Hiciste muy bien, Panchita. Esta mujer no tiene nada que hacer acá. Estrella, soy tu madre. Ya no. Y ándate, porque no quiero que los chicos te vean por acá. Eso mismo le dije, pero ni se mueve. Mamá, vete. Sin saber siquiera para qué vine. Sin escuchar que tengo algo urgente que decirte, que te va a interesar. Considerando todo lo que estás viviendo en este momento. ¡Basta, Alcides, por favor! ¡Ya basta de mentiras! Yo sé que me estás engañando. Wanda, estás mal. Desde que empezamos la relación, tú estás obsesionada con que te saco la vuelta. ¿Sabes qué? Ya sabía que me ibas a decir eso. Siempre me lo dices. Porque es la verdad, Wanda. Yo nunca, nunca te he engañado. Es que hay... hay tantas, tantas señales, Alcides, que me gritan que me estás engañando. Ok. Si tan seguro estás de que te saco la vuelta, muéstrame pruebas, pues. Videos, audios, mensajes, fotos. Pruebas, pruebas, algo que lo demuestre. Alcides, tú, tú eres la mayor prueba. Tu comportamiento, tu frialdad, tus ausencias misteriosas, tus excusas tontas, el hecho de que no me contestes el celular cada vez que te llamo. Dime, ¿tú no sospecharías de mí si yo me comportara así? Ajá, hasta que lo dijiste. Sospecharía. Tú, lo único que tienes son sospechas. ¿Y por eso quieres tirar la basura de nuestro matrimonio? Bueno, pues, yo no. Alcides, ¿tú crees que yo soy tonta, no? Que no me doy cuenta que me quieres voltear la tortilla. No puedo creer que seas tan cínico y tan mentiroso. Yo sé que tú me estás engañando. Y si no tienes la valentía de reconocerlo, te lo voy a probar. Y yo te probaré que estás equivocada. Que no te soy infiel. Y yo te soy infiel. Gracias.